Etexa fijó desde el pasado día 15 una nueva forma de cobro para la telefonía celular. El descuento hasta ese momento realizado en lapsos de 30 segundos es ahora en tiempo real de acuerdo a los segundos consumidos. La opinión mía es que sigan bajando eso, que sigan bajando eso. ¿Por qué? Porque las posibilidades económicas de la mayoría del pueblo no se ajustan a esos precios. Aunque lo hayan bajado un poco todavía no es suficiente. No es suficiente. Aquí hay que bajarlo todo. Aquí no es suficiente nada. Aquí hay que bajarlo todo. Aquí todo está carísimo. Todo está carísimo. Tenemos que esforzarnos más para buscar más expectativas porque esto... Siempre hay que esforzarse para buscar más. Porque la economía, como tú sabes, no está buena. Está relativamente buena, pero sigue estando un poco cara. El diario Juventud Rebelde publicó la noticia bajo el título Nuevas tarifas para llamadas desde los móviles, que resultó no ser exacto, ya que solo cambió la forma de descuento del saldo, manteniéndose las tarifas antes establecidas. Ahora, con lo que puso de testar, se puede tardar unos segundos más. ¿Piensa que es suficiente con esta rebaja, con esta nueva tarifa, que debería seguir bajando? No, si está bueno. ¿Estás conforme? Sí. Ya no es lo mismo llamar un minuto y te cuesta los 18 centavos que te cuesta, que tener que llamar menos ya es más factible para uno. ¿Cómo te enteraste de la noticia? Ayer mismo en el trabajo, porque un muchacho preguntó y dijo, no, si ya la pusieron, es porque me acabo de enterar. Muy buena. Bueno, vamos avanzando. Muy buena. ¿Cómo te enteraste de la noticia? Bueno, me llevó el mensaje al teléfono. La poca difusión de la medida también ha generado inconformidad, ya que el propio medio oficialista fue informado gracias a una gestión propia y solo después de su puesta en vigor. ¿Cómo te enteraste de la noticia? Por un mensaje, me dejó como cuatro días después, o tres días después, pero bueno. No sé, no le he oído todavía. Que salió que ahora ya no tienes que gastar los 35 centavos si hablas menos un minuto, sino que se va a cobrar por seguro. Está bien, está bien, mejor ahora. Mejor que antes. La anterior política de cobro había sido fuertemente criticada por la población durante dos décadas de existencia.